Música Hola amigo, buenas tardes, estamos aquí en Planeta 2013 como todos los martes en Ayurveda en tu vida, y tenemos de invitado a nada más y nada menos que a nuestro querido productor, Gerardo Zahí, Jalacables, aquí estamos acomodándonos todos los días, entonces hoy tengo el honor de tenerlo como invitado aquí en Matallí, bueno en Ayurveda en tu vida, yo de metiche, no gracias, es un honor, y para mí un gusto compartir, y entonces hoy vamos a hablar de un tema diferente. Que déjenme decirles a los amigos de tu audiencia, de este auditorio tan lindo, que si ya estás significando con tu programa ser uno de los mejores tres programas de 23, sin duda. Pues ya vamos a cumplir un año, en agosto, cumplimos un año aquí en Ayurveda. La ciencia, en términos de lo que es ya la medicina integrativa en el ámbito de la Ayurveda, tal antigua, una de las más antiguas del planeta. La más antigua, es la más ciencia madre de ahora, así que de toda la medicina. Y comprendiendo al ser humano como una unidad mente-cuerpo, y tomar en cuenta la parte bioquímica, y ahora que estás especializándote en la parte ginecológica, vas a ayudar a muchas mujeres. Me consta que con quien trabaja mejora, o sea es un hecho, y eso es muy lindo, que es contundente, que cuando uno está formado de manera consistente, pues hay resultados. Cuando las cosas se hacen con amor, yo creo que siempre es lo que, el resultado, ¿no? Y por ejemplo, por eso, no sé si toda la gente sepa, pero la palabra mata significa madre. Ahí está. Y entonces yo escogí ese nombre porque no hay ninguna ayuda. Querida madre, Mataji. Mataji, exactamente, de reverencia. Sí. No hay nadie, yo creo que no hay ningún amor más. Sí. Madre cósmica, madre tierra. Y la que te nutre, y la todo. Madre que te parió. Y aparte, te da todo lo que puede ofrecerse sin querer, sin esperar nada a cambio de nuestro amor. Así es, te amamanta. Y de todas formas, Ayurveda es eso, hacer consciente a la gente que yo te doy la dirección de qué seguir, pero al final de cuentas, y siempre te lo van a decir, el sanador siempre lo traemos nosotros internamente. Y parte de una de las oraciones... Y el laboratorio en nuestro cerebro. Sí. Ahí está la farmacia. Pero, por ejemplo, nosotros, yo que en las terapias y todo, siempre tengo que hacer como una oración a davantari, que es el de la deidad de la medicina, siempre pedimos el sanador divino que habita dentro de ti, que es el que te va a ayudar a que como que despertar y creas ese conciencia. Nuestro farmacéutico. Pero es que, por eso ya después hablaré de otro tema que exactamente es la importancia del sueño. Nuestra farmacia interna está dentro de nosotros, nosotros somos nuestro propio terapeuta, pero obviamente hay indicaciones, ¿no? Y lo que hay ahorita... Es decir, dejémosle trabajar, pero nosotros nos entrometemos y echamos a perder su trabajo, básicamente. Y nada más por cosas tan sencillas como duérmete temprano, pero eso es otro problema. Y los principios de la medicina tradicional son muy simples. La primera, desintoxícate. Pancha karma. Luego, estabilízate. Por eso yo me veo diferente, porque estoy en mi tratamiento. Estabilízate y luego fortalece. Ya, tres pasos. Y fortaleces, vendría siendo la parte aquí de rejuvenecimiento, todo lo que es raza llana. Bueno, luego los amigos nos dicen, oigan, ustedes de repente como que no dan el look de la edad que tienen, ¿y es eso? Se está burlando de nosotros mi tocaño. Estabilizar. Pero bien que traías la oreja para el otro día, para los tips. Así es, y fortalecer. Sí, claro. Pero bueno, Wals, me parece que es bien importante honrar tu presencia. Gracias. Tu trabajo, tu servicio, a nuestra comunidad holística, que pues no es guayabazo, aquí estás, y pues los clics se echan de ver que tienes muy buena audiencia. Pues yo se los agradezco, porque gracias a ustedes tengo esta oportunidad, que poco a poco, pues bueno, ha ido creciendo. Y con el fin de que la gente conozca lo que se ayuda. Cuéntanos, ¿dónde te ven y qué te dicen, por cierto? ¿Dónde me ven? De tu programa. Como que donde me ven, pues en Facebook. Sí, pero ¿en qué países que te dicen? Ah, no, pues desde... Tengo... Sí, no entendía un carajo, pero le gustaba. Entonces, lo más vaciado es que le escribo, pues muchas gracias, ya un día grabaré un programa en inglés, ya un día grabaré un programa en inglés para que me entiendas. Y resulta que es una maestra mía de India cuando me fui a estudiar allá. Y me dice, creo que no te acuerdas de mí, pero como su nombre venía a otra cosa y venía una foto de un bebé, pues yo no me iba a imaginar que era mi maestra. Sí. Y me pones, soy tu maestra, y fue mi maestra de herbolaria, que gracias a ella aprendí mucho. Qué buena anécdota es, su maestra de herbolaria de la India, la cacha, te saluda y dices, oh my God. ¿Eh? Son varias veces ciencias. Y todavía me dicen, no te entiendo, pero al ver tu forma de cómo expresarte, las imágenes y todo, wow. Pues no lo echemos en saco roto de hacer programas en inglés, hay una audiencia interesante. A mí, luego, me da trabajo con todo lo que estamos haciendo, meterme en otra aventura más, pero sí queda aquí sembrada la semilla en el cosmos, de que 2013 genere programas en otros idiomas, wow. Sí. Es importante. Bueno, pero ¿qué le voy a enseñar yo a ella? Lo sé, pero, oye, imagínate tener una interacción con personas así. Y luego, un día traje también a una tocaya mía, a Gaby, que habló de su experiencia de cuando se hizo pancha karma. Sí. Que es más, va a volver a venir porque se acaba de hacer su pancha karma y quiere compartir con la gente la experiencia de lo que es la desintoxicación. Sí. Y ella también hace como un año, dos años, se fue a India de vacaciones y su guía, hindú, que la tiene como por Facebook, también le dijo, ay, yo eres famosa aquí en India. O sea, sí nos ven hasta allá. Estamos estrenando cámara. Pero bueno. Ahí está, mira. Ahí estamos. Sí se ve mejor, ¿verdad, Karina? Ah, pues mira. Pero entonces, a ver, sí, perfecto. Es una Sony HD. Sí. Gol. Bueno, pero usted lo voy a enseñar. Gol. A nuestros amigos de Sony. Pero bueno. A ver. A lo que te truje, Chencha. Yo invité ahora aquí a nuestro querido Gerardo porque tuvo, él apenas hace 15 días, hace una semana regresaste. De una experiencia. Este domingo al anterior estábamos haciendo picnic en los, en los jardines de Versalles. Se nos fue a Francia, a París. Sí, fue en París, ¿no? Y España, estuve en Barcelona y Valencia. A una convención, ¿o qué? Un encuentro internacional de chamanismo. De chamanismo. Internacional. Pero hay algo que quería preguntarte antes. ¿Qué es eso de mexicanismo? Mexicanismo. Mexicanidad. Mexicanidad. Viene de una voz muy antigua que es mexicayot. Ajá. Y mexicayot está basado en la raíz mexica. Ajá. Que al final, la cultura azteca mexica fueron los fundadores de la ciudad, donde ahora vivimos, aquí en el valle de Anáhuac, en donde hay una serie de nahualismos insertados en nuestro idioma, que es el castellano, no es el español, es el castellano, que se importó a partir de esta invasión del siglo XV, 1400, y que nos refiere a la continua expresión de los valores, cultura, sabiduría ancestral de nuestros pueblos originarios que han venido manifestándose a lo largo de 5.000 años en continuidad, es decir, 3.000 antes de Cristo. Ya hay un modelo de desarrollo humano aquí en las tierras de Noramérica, llámese desde Centroamérica, Mesoamérica y América del Norte, pueblos originarios de los Estados Unidos y también del Canadá, incluso en Alaska, son pueblos originarios, en donde ha habido continuas migraciones y continuos asentamientos y desarrollos a lo largo de miles de años. Y nuestro territorio, que es Anáhuac, que descifrado o traducido del idioma Nahua, quiere decir territorio rodeado de agua, porque tienes agua en los dos lados. Tienes sistemas lacustres donde se fundan las grandes ciudades, al lado de los volcanes, que en este caso es el sistema lacustre de los siete lagos de Texcoco, que es la derrama de los grandes lagos y precipitaciones que vienen de la Sierra Madre mixta, oriental y occidental, que se termina en la Huasteca, en la Huasteca de Hidalgo, ahí descendes al valle plano donde está Teotihuacán y el sistema lacustre se va formando desde el Pleistoceno y antes para generar el sistema de valle de Texcoco, que es este, gracias Karina. Y este sistema lacustre sirve de asentamiento, obviamente porque al proveer agua se hacen siembras y se da la continuidad de lo que es el préstamo cultural y el traslado cultural transgeneracional que se da como en tres etapas. Primero las oleadas más antiguas de los migrantes que se debió de dar sobre el año mil, mil cien, antes de Cristo. Estamos hablando de las primeras erupciones del sistema de volcanes, porque además del sistema lacustre tenemos un eje volcánico, este eje volcánico atraviesa México de costa a costa. Por eso seguiremos teniendo temblores. Los sismos, claro, y tenemos por eso fallas tectónicas importantes hacia adentro, como los últimos sismos que es el de Interplaca, al lado del Popo y el Istla, que da para la parte de Puebla, ahí fueron los sismos y la parte de Morelos, o sea del lado izquierdo y del lado derecho, parte oriente y parte occidente de los volcanes, pero también tenemos un sistema además de telúrico, un sistema de agua, de lacustre, de manto friático increíble, de unas derramas de alta montaña que son las cordilleras y que desciende hacia el valle de México. ¿Sigue habiendo derrame de agua? Sigue habiendo una importante captación, la cual nosotros mal usamos, porque estamos cada día necesitando más litros cúbicos por segundo y ya nos traemos el agua del valle de Kutzamala, que está del lago de Valle de Bravo, de allá nos traemos el agua y ya estamos drenando también ese sistema lacustre. O sea, es tan grande la demanda del valle de Anáhuac que no solamente acabamos con los manto friáticos locales, que son los de Texcoco, porque Texcoco era muy grande, o sea, llegaba desde el Estado de México hasta los linderos de Puebla, etcétera, muy grande, y los azteca-mexica en peregrinación, que es la última oleada, llegan al Valle Central porque ya había asentamientos de los toltecas del año 1000. Entonces, la oleada antigua, 1300, que es el asentamiento de Icuicuilco. Estas pirámides redondas que tenemos aquí en el sur de la ciudad, los arqueólogos y los antropólogos están con problemas de datación por los asentamientos que están con los magmas que se enfrían de las erupciones. Entonces, si tú vas anotando cuándo son los sistemas eructivos de las fechas del volcán de Schickle, estás hablando de que 1200 a.C. y después otra erupción en el 600, van haciendo que se den las migraciones forzadas porque tienen que escapar de la lava, pero ya hay asentamientos ahí, Tlatilco, etcétera, 1200 años a.C. y de estas formas viene una segunda oleada, que es la parte del Golfo, que luego genera una cultura madre, que son los Olmecas, luego se jala para el centro, que es el Valle de México-Tenochtitlán hacia el oriente, que es la parte de Teotihuacán, que desde el 400 al 600 son 1200 años de continuidad en una zona que se convierte en un foco de cultura al mismo tiempo que se desarrolla en la parte mayense peninsular de lo que conocemos como Yucatán, pero que son focos de una tremenda cultura que da modelos que se van trasladando de generación en generación hasta que viene la tercera migración, que viene desde 1200 al 1300, de unos migrantes del norte, los antropólogos no se han puesto de acuerdo exactamente sus focos, pero el caso es que llegan al asentamiento lacustre y entonces ellos hacen una transformación de los antiguos usos y costumbres de los toltecas anahuacas, que sería el año 1100, hacia el 1300 los azteca mexica y de ahí viene el nombre de mexica y este ya es una adaptación, una gran transformación de estos conceptos para la fundación de México-Tenochtitlán que ocurriría sobre 1325, entonces si tú vas colocando las fechas de la llegada de los europeos en 1519, obviamente en 1492 empiezan los contactos, de 92 a 1520 son escasos 42, 43 años, donde ya están los navíos que son los grandes barcos hacia la parte peninsular y la parte de Veracruz, las islas caribeñas, obviamente la de Cuba y ya la invasión con la conquista militar sobre 1519 hasta la claudicación del mandato del último tlatoánico, Utemocin en 1521 sobre agosto. Entonces, mexicayot es la expresión de este baluarte de pensamientos, de idioma, de cultura, de nuestras raíces que nos dan origen a nuestras formas antiguas que se mantienen por 5000 años y que se han encontrado los europeos desde el siglo XV y si ya llevamos al siglo XX son 520 años de haber generado un sincretismo, es una mezcla entre el pensamiento europeo y el pensamiento anahuaca. ¿Y tú te dedicas a dar clases de todo esto? Yo fundo una organización cultural que se llama Cali México y es tu organización que ya lleva 20 años y más. ¿Qué significa Cali México? Cali es casa en náhuatl, México es otra vez esta expresión amplia de la cultura y raíz de los pueblos originarios de México por mandato y encargo de una ancianita de tradición que le proclamamos nuestra tarea con mis amigos para darle a México una casa cultural que se dedicara a poder hacer vínculos con cualquier expresión auténtica de cultura y tradición de México para que se pudiera dar a conocer este maravilloso baluarte y riqueza cultural tan antigua que nos da razón y raíz de ser mexicanos. ¿Y lo que fuiste ahorita a Europa a hacer de chamanismo viene relacionado con todo esto que haces aquí en Cali México? Sí, de hecho aquí está el logo, estos son los Guerreros Rojos de Tula y es Quetzalcóatl precisamente porque encontramos que la Toltecayot viene siendo anterior a la expresión del 1300 de los que fundan el Chico Tenochtitlán, el año 1000 es la expresión, vamos, anahuaca tolteca pero del año 1000 de Tula, Xicocotitla porque el año 800 ya se había terminado Teotihuacán pero siguen los núcleos de los grandes sabios, retoman, revisan y vuelven a actualizar respetando las bases calendáricas, filosóficas y de lengua, la revisan y lanzan nuevos códigos pero a partir de las mismas bases, entonces simplemente se va actualizando a lo largo de 3000 años pero siguen siendo las mismas bases, entonces nosotros nos comprometemos con esta anciana de la guía mayor de las danzas, Azteca Mexica, que nosotros encontramos en aquel entonces Ya no vive esta señora No, ya murió, pero nos hicimos, nos recibieron dentro de la tradición sin merecerlo nos dan en custodia un fuego sagrado y desde ese entonces lo vamos compartiendo y lo vamos cuidando para que Cali Mexico sea un espacio donde todas las expresiones siempre y cuando sean auténticas tendrían una forma de expresarse y darse a conocer pero no solamente es la tradición de México, Cali Mexico, sino también el arte, la medicina tradicional la ciencia en términos de gastronomía y calendárica, porque resulta que desde la antigüedad aquí en estas tierras, los sabios antiguos eran astrónomos y eran contadores de los ciclos de la naturaleza, extraordinarios Bueno, es que sabiduría pura Así es, entonces se desarrolla un conteo de los ciclos del Sol que son 365 días más un cuarto pero también observan los ciclos repetidos, es decir, los ciclos sinódicos para coincidir en los regresos de la observación de los ciclos de Mercurio y Venus los ciclos de la Luna y también los de Marte y Júpiter y están compilados a partir de pequeñas cuentas de 20 días, 20 días, 20 días y si esas paquetes de 20 días se multiplican por 13, te da paquetes de 260 días 260 días es la duración de una gestación ¿De una gestación de...? De un ser humano, son 52 años Ah, ok, ok, sí Sí, entonces estas características de los ciclos biológicos nuestros de nuestra especie humana siempre son un reflejo fractal de los grandes ciclos de la Tierra y de los ciclos de los componentes del sistema solar en este caso de la Luna que no es terrestre sino es del sistema solar y la Luna hace una resonancia sobre los ciclos biológicos de reproducción de todas las especies vivas de todas porque tiene esta resonancia celular pero no nada más de reproducción o sea, por ejemplo Electromagnéticamente también No, pero por ejemplo en India prácticamente estos ciclos como dices que yo no sé por qué nosotros somos la única especie animal que ha cortado esos ciclos Así es, nos hemos separado de ellos Exactamente y somos, pertenecemos a un macrocosmos somos un microcosmos que tenemos que seguir esta energía para que realmente nosotros estemos en coordinación y nos sintamos bien Bueno, la Mexicayo basa uno de sus pensamientos en cómo mantener armonía y no despegarnos de esos ciclos en base a un sistema calendario Bueno, en India es lo mismo prácticamente a ti te dicen ¿Quieres tener un sueño reparador y que tengas, mantengas tu salud? Duerme en la noche cuando la Luna está puesta entonces mucha gente te pregunta bueno, y si yo mi trabajo es doctor o enfermero o vigilante lo que quieras en un trabajo de la noche pues ahora sí que te dicen bueno, pues lamentablemente ¿qué puedes hacer para cambiarlo? o si de plano como karma vamos a llamarlo así tienes que vivir en esta vida en ese horario para que después a lo mejor en tu próxima vida transformes eso porque solamente con la energía de la Luna tu cuerpo Mira, abre un poquito más grande este karma tu cuerpo va a reparar Así es o sea, aunque tú duermas en el día 12 horas ahí tu cuerpo nunca va a sanar porque exactamente todos esos componentes sí neuro todo lo químico los neurotransmisores los neurotransmisores todo lo que tenemos van a funcionar de acuerdo a la Luna bueno, los sabios que gestaron las culturas originarias del planeta atendieron dos cosas pensamientos sincrónicos que después expresaron y se formaron lenguas narrativas que nos hablaban de la simbiosis que somos hijos del universo por lo tanto somos hijos de los dioses pero no son dioses como dioses sino de fuerzas cósmicas entiéndase y de cómo esta narrativa sucede a partir de una pareja primordial que es la cosmogénesis que aquí en Ayurveda todo nace exactamente de un de un purusha y de un rakriti que es la unidad y cuando esta energía está en armonía y está danzando que es esa parte bohita y ahí empieza a surgir todo en Teotihuacán esta fuerza es dualidad creadora que está aquí representada por un símbolo que se llama Nahui Papalot Nahui es cuatro Papalot mariposa y donde tenemos una cruz formada por fémures o sea, el fémur es una estamenta ósea el fémur exacto entonces el fémur es la estructura por excelencia de la materia pero que representa mi quistli que es la osamenta nuestros huesos sin la estructura pero sin la estructura no sostienes la vida pero al final las mariposas es el viento metamorfosis el cambio es la uruga el juego ahí está entonces es juego agua pero si tú le buscas en la tradición africana en la tradición del norte de América en la tradición caribeña en la tradición inca quechua oymara en la tradición ayurveda en la tradición cristiana antigua están expresados estos estas fuerzas maravillosas del universo que están sosteniendo la vida y esto no es excluyente de la tradición anahuaca holmeca anahuaca teotihuacana teochichimeca anahuaca tolteca y luego anahuaca azteca mexica y por supuesto los que se cocinan aparte es la tradición maya pero que respetan las mismas bases entonces tienes dos grandes modelos que no se tocan y que se mantienen este pensamiento de unicidad que luego se expresa y se convierte en lengua que después se convierte en danza y se convierte en una forma de contar la historia esta cósmica de la primera pareja primordial entre teotihuacanes o somoco y sipactona es una pareja preciosa pero es la misma pareja del popol bu que está en los mayas es como la pareja esta hindú y pakriti entonces esta dualidad creadora se le denomina en filosofía por el numeral el numeral es dos en agua ome y luego cuando el ome tiene olin movimiento ome olin es ome teot es fuerza sagrada creadora en el como saben el temazcal siempre dice ome teot pero las personas luego no saben ni siquiera que es ome es dos teot sagrado se están juntando las dos energías para que puedas creadoras si las dos energías pero no hay dios teot no es dios del griego teot es sagrado si pues igual o sea fuerza sagrada fuerza sagrada que crea fíjate que es ome teot mientras tú estés en sincronicidad con lo que está sucediendo afuera siempre vas a mantener un estado de salud adecuado entonces en el caso del chamanismo que es la voz siberiana para llamar hombre hombre armonía porque la gente chamanismo no es brujería no no es medicina con la naturaleza ajá o sea estamos hablando de ayurveda así es es un término siberiano que representa el hombre que restablece la armonía fíjate que maravilloso principio ¿qué significa eso? hombre que restablece la armonía con la naturaleza en siberia de los hombres medicina de la tubunska de la tundra del himalaya el himalaya pero chamanismo hay en todos lados ¿no? es a lo que me refiero es decir un hombre medicina no es nada más chamanismo en américa o en méxico o en siberia exactamente aquí para nosotros es el tisitl el tisitl es un un experto en el restablecer la armonía o sea tú eres un un tils tisitl en el sentido de los que podemos propiciar la armonía en las personas a través de los cuatro elementos fuego agua pero nosotros tenemos la quinta región ¿qué es? la quinta región central por los numerales es C Ome J Nawi y Macuili es el centro entonces es geometrizar el espacio donde ocurre el movimiento geometrizar el espacio donde ocurre el movimiento de la vida sí necesitas el espacio pero ve en qué momento estamos hablando de dioses en ninguno simplemente conectarte con la naturaleza exacto conectarte con las fuerzas de la naturaleza y hay de tres sopas estás neutral estás desequilibrado o una gran armonía y la mente te coloca en las tres partes a veces inconsciente a veces con resonancia o a veces ya conscientemente o la desordenas o la reordenas de manera trascendente o lo que pasa luego que solamente ahora y más en estos tiempos si estás en gran armonía es como que eres el bicho raro y es imposible que puedas estar en gran armonía tienes que estar alegre te estás deprimido con estrés estamos viviendo con esto cómo puedes estar contento exactamente entonces el encuentro que se desarrolla por onceavo año en Francia por Patrick Ducoy tiene como propósito el reunir las expresiones de los cinco continentes con representantes de las culturas de cada una de estas unidades de los pensamientos de pueblos originarios para hacer un encuentro de México van varios así es de México están representándose siempre los huirraricas que son los que nosotros llamamos huicholes que es una de las expresiones sin menos cambio a lo largo de los siglos de nuestra cultura mexicana los huicholes son del norte ¿no? sí del centro norte ahí están en una interpretación suénale como dice mi abuelita esto está pasando allá en Francia y son los huirraricas en su momento para dentro de la delegación de México que fuimos expresar un poquito de la magia de su cultura y su canto dale ¿tú ibas solo? no íbamos ocho invitados por Manu Tlalov y ella es francesa y ya tienen ellos una casa en París donde están yendo a hacer sanación y hacer la enseñanza y están cantando en huirra no es adaptado de esta simbiosis de cultura española y de la sierra está adaptado pero si te fijas es una jícara la que está llevando la mano es una jícara y esta sí es una adaptación española de cuerdas pero al final están haciendo un canto huirra es un legado para honrar uno de los jefes la cuota que fueron al evento y ya murieron entonces siempre hay uno de la India y uno de América ¿de la India? sí ¿en qué canta? estamos en Genac ah el representante ellos están cantando en huirra en el idioma original de la sierra de Jalisco de San Luis Potosí y Nayarit y Manu recibió el fuego de Cali y México para irse a Suiza también forma parte de algunos consejos y ahora forma parte del comité de organización que reúne mil quinientas personas todos los días más de doscientos participantes de veinte países es el encuentro más importante del chamanismo en Europa allá ahí fuimos a compartir un poco de estos pensamientos ¿y de dónde van? gracias Karina ¿de dónde van? ¿de países que es la de Francia? que es la de Francia y por supuesto de la parte de la India de Japón y al final de todas formas el fin es esto mismo y lo mismo que es Ayurveda por eso está más diferente pero al final de cuentas todos tienen el mismo principio la misma esencia la misma esencia en tiempos diferentes lugares diferentes pero es lo mismo es estar en armonía con la tierra con la tierra con la naturaleza y con uno mismo y de ahí y con su comunidad es un espiral y ahí es estar bien contentos alegres holísticamente cuerpo mente y alma ahí está nuestra cultura realmente nuestra sanación ahí está depende de nosotros ya está y de la armonía que tengamos con el exterior no con la relación que tenga con el doctor ni la medicina si me la tomo o no me la tomo chamanismo en siberiano quiere decir armonía en movimiento exactamente porque todo lo que está en la naturaleza plantas por ejemplo en este caso vendrían siendo todo es medicina y en náhuatl es kinamikti ¿qué? armonía y cuando dices kinamikti es con armonía en la tierra y ese es el mandato de Quetzalcóatl que es nuestro gran tutor maestro luminoso del año 1000 alcanzando sus niveles de Krishna es decir de hombre luminoso ¿y tú por qué crees que a la gente ahorita en esta sociedad nos cuesta tanto trabajo estar en armonía? ¿por qué cuesta tanto trabajo de algo así tan sencillo que a mí es la parte que a mí me importa más luego muchas veces es ¿por qué a la gente le cuesta tanto trabajo agarrar y decir me duermo a las 10 de la noche? porque estamos dándole juego al chango Hanuman de la India que está dando vueltas que está manipulado por las fuerzas del comercio y el control del pensamiento en términos de la ideología entonces nuestro Hanuman está continuamente siendo estimulado pero de una manera alterada de tal manera que la parte de Shiva Shakti no cumpla con su labor de transformación para que nos lleve a Brahmach que es la esencia de la unicidad del ser Adman Budi en el caso de la Toltecayot sería el gran Om Meteot que nosotros tenemos de la maravillosa unidad de vida que es Senka la unidad entonces nuestra mente en los últimos años siglos ha venido sirviéndole al propósito de las mentes manipuladoras para cumplir sus propósitos de reproducir sus bienes consumir los bienes que ellos reproducen y formar parte de una red de consumo sí que por eso ahora sí que nuestro deber como digo comunicadores comunicadores es exactamente no porque en Ayurveda si te dicen que nosotros somos educadores porque es como que volver a reprogramar ese chip para volverte a conectar con esa conciencia que hemos olvidado es una reconfiguración exacto es cambiarle el chip otra vez y esa es la parte difícil pero dime qué diferencia hay del chamán de la India al chamán de la selva o de los chiptivos exactamente estamos con este tema del norteamérica o de los azteca mexica o de los naruatolteca aprovechando que te acabas de ir para hacer esa conexión de que es tan importante y entender esa parte que no es algo tonto y algo impuesto por unas por unos comunicadores no el que te llega o que participamos de una secta exactamente o que hay una agenda detrás del planeta 2013 es algo natural es algo natural es algo natural a lo que hemos ido rompiendo y nos hemos despegado y prioritario para volver a aprender a respirar aprender a comer aprender a ver aprender a escuchar aprender a estar presente ahorita estoy presente contigo te veo a los ojos estamos tomando en cuenta a nuestros amigos que están en contacto con nosotros ahí está Karina pendiente de lo que nosotros estamos diciendo estamos haciendo esta espiral en movimiento pero aparte de esa espiral en movimiento y de aprender a escuchar ver todo lo que dijiste los cinco sentidos al mismo tiempo también es aprender a transformar y digerir eso para que mi cuerpo sepa que sirve y que no sirve porque exactamente de todas formas yo puedo decir estoy con el celular y estoy bien estoy leyendo pero que tanto de lo que estoy leyendo puede ser transformado y digerido para mi para mi beneficio no si estás en atención no pero de todas formas también lo que estás viendo obviamente va a importar qué es lo que estás leyendo no es lo mismo leer algo el otro día de esta parte de de ausentarnos de la gente dice que dormir luego es como pérdida de tiempo y hasta hay una frase que yo tenía un amigo que decía dormir hasta que me muera hasta la tumba y exactamente era un reportaje a una persona donde él era dj y el chiste el reto era que ocho días no iba a dormir entonces iba a estar poniendo música haciendo sus raves y todo al tercer día el señor ya tenía esquizofrenia paranoia pensaba que todos los que estaban alrededor lo querían matar incluso veía hormigas que lo estaban atacando y que se les se estaba alterando su realidad pero entonces perdió a su esposa se terminó divorciando perdió su trabajo por hacer nada más el reto pagó muy alto el costo de romper sus protocolos de los ritmos de la naturaleza cercadianos porque aparte hasta todos los amigos le dijeron si cambiaste esa parte bioquímica que no queremos entender que solamente en la noche se reprograma se recupera se restituye si se recupera totalmente le cambió todo y perdió todo por hacer un reto donde demostró que pues la importancia del dormir y estar en armonía con estos ciclos nuestra red de pensamientos que nosotros hemos heredado por generaciones no es que esté mal o bien es la que tenemos es la que nos nutre con este modelo de occidente además que viene generado desde Europa luego se pasa a América y luego que empieza a funcionar desde el colonialismo si el colonialismo es una campaña para apropiarse no solamente de los recursos sino de las ideas de las personas para conducirlas a todo a estas creencias para meter una tabla de valores que no es correcta que no está de acuerdo en la naturaleza no está de acuerdo a los valores de la ética y de la armonía con la naturaleza con el respeto al individuo y la vida misma entonces esta campaña que en el planeta se lanzó más o menos desde los años 60's con esta revolución verde esta revolución de los jóvenes de aquel entonces unas dos generaciones atrás de nosotros que dijeron ya basta esta simulación con el altísimo costo de la segunda guerra mundial de los años 50's en los años 50's las personas se dieron cuenta de esta tremenda masacre que se causan los seres humanos unos contra otros y queda ahí una huella esta huella se retoma hasta los años 60's fíjate 20 años de 1942 1945 hasta que se acaba esta masacre pero les cae el 20 20 años después hasta organizar algo ya más o menos ordenado a través del pensamiento de la India y el rock si que fue cuando todos los la yoga el peace and love empezaron a venir a la avenida a América libertad si no y hasta no se si vieron hace poco la película de Swami de Krishna y que exactamente cuando la gente se sentía bien simplemente con cantos y todo pensaban que les estaban dando drogas cuando ni siquiera era por drogas pero esa parte es la que la gente dice como no puedes estar tan feliz haciendo nada vamos a suponer o sea te tienes que tomar tienes que drogar te tienes que hacer algo externo para que la felicidad pueda llegar a ti cuando la felicidad la tienes tú y depende de ti así es así como la salud felicidad la armonía las formas que para mí en lo personal fueron muy importantes revisar después de que hice una inmersión en el pensamiento védico cuando estaba yo más chavo el pensamiento egipcio el pensamiento de la india el pensamiento cristiano a los 30 28 años dije ups y el pensamiento mexicano a qué hora güey y ahí fue donde te animaste a hacer sí entonces hubo un campanazo y dije bueno ¿dónde está el maestro mexicano y dimos con él se llama Quetzalcóatl y este personaje vivió y tuvo sus chanclas de oro con alitas en Morelos en un pueblito que se llama Amatlán que se le honra Amatlán de Quetzalcóatl y que hay una cascada y todo no hay una hay muchas pero esta fuerza telúrica hizo que este puñado de chavos en aquel entonces corría en los años 950 de esta era se enteraron dónde estaban los núcleos de sabios de aquel entonces que habían resguardado el conocimiento de Teotihuacán dieron con ellos lo actualizaron y se hicieron una síntesis maravillosa para después hacer una refundación en aquello que hoy vemos ahí imagínate es Xochicalco Xochicalco que son las otras la otra vertiente tolteca Tula Xicocotitla Tenochtitlan Xicocotitla y luego viene ya la conexión entre los mayas sabios que son los Itzaes que son los brujos del agua los otros Kukulcanes entonces el colegio de los Itzaes el colegio de los toltecas se unen para construir juntos Chichen Itza Chichen Itza ya no es ni tolteca ni maya es una simbiosis maravillosa y luego transforman sus cuerpos en luz y se lanzan a la cuarta dimensión así de fácil ahí están los rasgos de la serpiente emplumada en Teotihuacán gracias Karina y este concepto que es iconográfico arquetípico es la expresión misma de los poderes intangibles que los representa el águila con los poderes tangibles que es la serpiente es decir mente cuerpo o lo intangible que es la visión con lo terrenal cuando se juntan nacen un ser mítico híbrido maravilloso mesoamericano que es la serpiente emplumada pero que los hindus y los ragas de la india están representados por la maravillosa el maravilloso dragón es el ser del fuego que tiene un matrimonio con el agua es el agua de las serpientes que es el fluido de agua y el fluido de fuego con el águila es decir el águila es la el águila es además fortaleza es el dragón empoderamiento es Shiva Shakti otra vez entonces yo me di tiempo para codificar de todos estos conceptos que yo encontraba en otras culturas y me di cuenta que el baluarte de la Mexicayot el baluarte de la Toltecayot el baluarte de la tradición allá eran enormemente vastos tan importantes como cualquiera de los otros núcleos y por ello la búsqueda de la anciana que representaba la espiritualidad en Valle de Náhuac en ese año ocurría en 1989 al 90-91 que fue el eclipse total del sol 11 de agosto ya andábamos con grupos y ya andábamos con experiencias etcétera para dar con ella y empezamos a formar un grupo de cultura de mexicanidad entonces ya tiene ¿cuántos? 20 24 años ¿y en dónde está su su sede? ¿hay varias? sí tenemos sedes en Ciudad de México sedes en Cuernavaca sedes en Texcoco en Oaxaca en Suiza ¿y todas están dirigidas por ti? es que no hay directores es decir nada más son vínculos para que todos los que tenemos ese fuego vayamos realizando el desarrollo de estos conceptos ¿y cada vez hay más gente que está interesada por el director? es decir nosotros estábamos como loquitos hace 20 años hablando de caminatas hablando de ceremonias hablando de la medicina tradicional de las danzas y pues ahora hay una enorme cantidad de jóvenes que bueno que se dedican a recuperar estos conceptos y pues hoy hay una fuerza inaudita de recuperar estos conceptos que como tú decías al principio ¿por qué es importante hoy hacerlo? porque depende de esto volver a recuperar el tono natural de tu energía y de tu pensamiento y haciéndolo individualmente cada uno esa energía se va a ir expandiendo 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 hasta que realmente pues es a nivel es para todos y es gratis para todos es gratuito no tienes que pagar nada más es crear esa conciencia de qué es lo que quiero hacer entonces los hombres y las mujeres de su época entendieron la importancia de actualizar esta conexión con la naturaleza y con el universo y al actualizarte solito el pensamiento te va llevando a los núcleos de los procesos y las herramientas para recuperarla como lo hay en Ayurveda en Ayurveda tienes el ayuno nosotros tenemos el ayuno en Ayurveda tienes cura por agua nosotros tenemos cura por agua en Ayurveda tienes el aislamiento y el poder generar meditación y silencio nosotros también le llamamos atención consciente en Ayurveda tienes el manejo del fuego nosotros lo tenemos igual por el caldero que está relacionado con la parte de las vasijas entonces cada pero también los chinos y también los peruanos si todos todas las tradiciones originarias respetan y cuidan muy bien los elementos las fuerzas de la naturaleza de las cuales nosotros somos sus herederos pero creemos que más bien algo comercial es lo que nos va a traer esa es la mente esa es la otra agenda que se encarga de generar una serie de creencias pero te enferma te distorsiona y al final te somete te controla y acaba contigo acaba con tu equilibrio primero primero trabajas con un ataque de ansiedad sí ansiedad miedo estrés y eso se va a sometizar a tus sistemas y vas a tener úlceras vas a empezar así vas a atacar tu sistema inmunológico cualquier bicho te hace daño obviamente cualquier bacteria y ya me duele y ya me enferme pero es que eso está dentro de nosotros si tú me oye Saida hace cuánto que no vas al médico pues solamente cuando me dan mis crisis gástricas por estrés ve conmigo claro pero me refiero que no estoy en un hospital y en una en una consejería médica hace 20 años en verdad y y si funciona no pues nada más es entender y querer y amarnos un poco a nosotros ¿no? a nosotros y y entender que todo lo que está alrededor todo lo que es la naturaleza no es la naturaleza y yo no somos lo mismo somos lo mismo exactamente yo estoy bien y la flor va a estar mira que maravilloso código la totalidad es el espacio vacío y es blanco pero el blanco es la totalidad de toda la síntesis de la radiación de la luz esa es la el nahu y olio la de las cruces ¿no? así es la de la cruz la del temor y esta es nahu y papalot porque es una mariposa que está dirigiéndose en su vuelo a la energía de cada rumbo y estos a la vez son los cuatro tezcatlipoca pero también son los las cuatro claves del calendario que son los cuatro cargadores es acatl acatl es una es una vara con esa mides y diriges la energía es una varita pero con esa vara construyes una casa entonces cali acatl cali y ya que tienes una casa entonces metes tostli el conejito reproduces lo que está en la casa que ha tenido medida y forma y luego metes el cuchillito que es tecpatlu para romper todo aquello que se hizo y vuelves a comenzar otro sitio exacto todo es brahma shiva vishnu shiva creación mantenimiento destrucción creación mantenimiento exterior destrucción pero en una continua espiral donde las dos fuerzas no puede existir una sin la otra caos y orden porque la entropía no la puedes evitar no existe orden sin entropía y la entropía causa un nuevo orden ahí está el icono y este es de 1300 pues que padre que hoy tenemos una versión diferente a Ayurveda así es que al mismo tiempo de todas formas todo está conectado de diferentes lugares formas pero al final de cuentas es una misma conciencia y esa misma conciencia hace que todos buscamos lo mismo todos buscamos la armonía y lo que nos separa de esta conexión nos compromete nuestra armonía se convierte en caos en miedo en enfermedad y en muerte y desmembramiento sí porque puedes estar muy bien a lo mejor tú traes anillos de espiral digo aretes bueno te entendí ahí está ahí está la espiral es esa ya esta espiral nosotros le decimos naui olin y estos son de naui 4 olin movimiento naui olin pues que interesante de todo esto das cursos sí nada más para cerrar ponnos ese del códice sí aquí podemos estar dos horas más si quieres o tres el del códice el amarillito el que encontraste para que veamos de la anotación no el de arriba el que estaba rastreando en google ese ajá porque este está sacado de los mismos de las mismas mantas que se pintaban en la época castecamishica del 1300 pero que es es el naui papalote en nanta ahorita lo vas a ver que es de donde proviene el catálogo no lo hagas tan grande porque se se distorsiona ahí con ese ve que maravilla y nos está hablando de tamuanchan en teotihuacan que es este espacio donde brota la vida del del árbol de la vida central y al final lo cuentas es la mariposa la cruz y esto está de la manta del codice entonces para que veas que no estamos inventando por supuesto que si ahí está el rojo y el negro y amarillo está un poquito distorsionado el color a ver si tienes otro más original de codice porque se supone que nada más es rojo y negro en el caso de la vida tiene un contraste en términos de sangre y obscuridad tilan tlapalan rojo y negro o sea como las runas que también tienen la parte de la sangre rojas así es pero en la yorveda es igual los colores si pues el el pindi es rojo así es generalmente y es el que te va a indicar y cambian los exacto cambian los colores dependiendo si estás casada y el negro y el negro es el que se le ponen a los niños para que no les hagas mal de ojo entonces si ven a esos niños lindos con sus bolas negras por todos los lados es para no matar si es una protección de alguna manera pues toltequidad que es a lo que ajá toltequidad que es a lo que nos dedicamos sería la forma de revisar aquí está está muy graneado ahorita lo reduces y este tiene una personita ahí así es es el caminante de el espiral que vas desde fuera hacia adentro pero el chiste no es entrar salir en conciencia que esos son los ejercicios de todo lo que es trabajar en un laberinto así es que no es laberinto y no es laberinto cuando tú tienes confusión de entradas y salidas si que no sabes si tomar derecho o izquierda pero cuando caminas con el corazón encuentras la espiral bueno hacia el centro y esa y esa corazón es también nuestra intuición que es lo que hemos cerrado nuestro tercer ojo que es el que nos va a ir diciendo por aquí pero cuando entra la mente esa loca que te dice no, no, no por acá entonces te vas por el otro lado te equivocas y dices yo sentía que era por acá entonces geometrizas de dos formas en una manera espiral continua o lo fragmenta tu mente hacia un laberinto sin salida pero tampoco tiene entrada pero si entraste ya estábamos ahí no puedes salir no puedes salir de un lugar donde siempre hemos estado es la conciencia hasta que te trasciendes tampoco nunca vas a abandonar el estado de la conciencia es donde estarás siempre no, lo único que dejas es el cuerpo la materia siguen siendo interpretaciones donde siempre estás es en la conciencia no importa qué tipo de cuerpo habitas y qué dimensión sea es un estado continuo que nunca cambia la conciencia es esta experiencia del ser ser senciente o ser consciente por eso exactamente muchas cosas cuando no las digerimos no las transformamos en el inconsciente las tiene consciente y las va a revivir en cualquier momento entonces yo estaba muy feliz de repente me puedo enojar porque mi inconsciente me recuerda ese momento donde no lo así es entonces los objetivos de todas estas prácticas tienen que ver con recuperar la armonía así es y el estar en armonía exactamente nos va a dar aunque suene muy ah es imposible pero no ese perfecto estado de salud así es y podemos aumentar el estado de atención consciente para empezar a transformar cada vez más nuestra materia en un espacio de una alta vibración sí porque lo que nos hace estar enfermo también es esa baja vibración esos tonos eso que te vuelve apático letárgico ogro gruñón esas son esas energías reaccionario violento colérico exclusivamente pita capa visceral así es capa va a ser el otro de apatía así es ahora sí que el no tener amor energía para las ganas de querer vivir así es entonces pues en la tradición anahuaca de todas las épocas se tiene que saber armonizar con el agua y el agua es que nuestro cuerpo es agua y el agua también están dirigidas por la luna no puedes curar con el fuego no porque quemas si no has aprendido a curar con el agua o sea no tienes permiso de usar el fuego si no tienes es un experto primero para curar o sea tus emociones o sea que estén equilibradas para que no haya ni un mayor crítica vamos a poner o poca energía ganas de querer hacer las cosas así es o sea el camino del sanador es el camino a la naturaleza y el camino del agua pero eso amigos todos somos sanadores todos somos sanadores de nuestra propia vida de nuestro propio cuerpo y estando bien uno mismo pues puedes ayudar a mucha gente y no porque tú la alivies sino porque le vas como indicando el camino las pautas y lo que debería de hacer así es en los mandatos antiguos de la filosofía que nos dejó seacatopil sin quetzalcóatl del año 1000 decía kinamictintlactipac con armonía aquí en la tierra ese es nuestro único sentido nosotros lo dejamos exactamente con esta frase de con armonía en esta vida y teniendo armonía hasta esa sonrisa que ahorita te salió o sea te sale la sonrisa naturalmente no hay que fingir ni una risa y ese estar sonriendo no es una postura no es un estado no es una foto de selfies del levata es una sonrisa natural es de alegría de armonía de estar contento contigo mismo eso es kinamicti eso es armonía pues así es amigos aprendamos a vivir classo kamati gracias en agua classo kamati namaste gracias por habernos acompañado aquí en Ayurveda en tu vida como todos los martes Planeta 2013 muchísimas gracias Gerardo gracias por haberme acompañado en mi programa yo decía un ratito y mira ya casi me amenazó nos chutamos más de una hora me amenazó 20 minutos 20 minutos bueno muchas gracias gracias classo kamati namaste chau Gracias por ver el video.